He recibido muchas, muchas tarjetas Deseando que sea buena, mi Navidad Todos hablan de dichas, y de promesas Promesas de una eterna, felicidad Que saben mis amigos, de mis tristezas Aquel que conocieron, ya no es igual Diciembre para todos, lleno de fiestas Para mi de tristeza, y soledad Tarjetas más tarjetas, muchas tarjetas Mil gracias por tan blanca, sinceridad Pero entre todas, una, una quisiera En que tú me dijeras, que volverás Diciembre para todos, lleno de fiestas Para mi de tristeza, y soledad Mándome una tarjeta, de Navidad Mándome una tarjeta, de Navidad Mándome una tarjeta, de Navidad Mándome una tarjeta, de Navidad